Hola, ¿cómo están? Jugu chicas, tiburones del canal, les voy a hacer un nuevo video. Esta vez estamos en Fortnite Battle Royale y pues en esta ocasión estoy bastante contento, de hecho, de toda la temporada creo que es el día que más contento estoy, porque justamente hoy, día jueves 16 de julio, pues ya se ha desbloqueado la skin de Aquaman para conseguirla, como ven, este, pues falta conseguirlo todavía porque necesitamos hacer el último desafío que lo vamos a hacer justamente aquí, les voy a enseñar cómo hacerlo. Y pues también, pues de paso también vamos a desbloquear el estilo de Arthur Curry sin camisa, que este, la verdad, me encantan los pantalones que tiene, todos negros y con la cadena, ¿sabes? Me gusta mucho, es muy estilo, pues, motero, ¿no? Motociclista, pero bueno, también tengo que decirles que ha salido algo bueno en la tienda de objetos, yo me esperaba más, la verdad, me esperaba que hubiera más cosas, pero no importa, es lo que me esperaba, está Black Manta aquí, y bueno, este es el archienemigo de Aquaman, como ven, es el de las películas, y se ve bastante, bastante bien su armadura, como ven, los ojos no se notan mucho, pero pues están como iluminados, ¿sabes? No sé si lo noten mucho, y pues su mochila también está muy padre, está un poco muy tosca, ¿sabes? O sea que, que es muy, muy grande, ¿no? Y de hecho, pues es reactiva, así que va evolucionando, me imagino que va a ir como iluminándose, ¿sabes? Y bueno, vamos a proceder a comprar estos objetos, ahí lo tenemos, skin de Black Manta, o Manta Negra, como quieran llamarle Manta Negra, suena feo, me gusta más Black Manta, y pues la mochila, ¿no? Básicamente, pero también tenemos sus picos dobles, que serían pues estas espadas, que a mí me gusta mucho el diseño, no sé cómo se va a llamar en juego, pero me gusta mucho el diseño, déjenlo en los comentarios qué es lo que piensan, a mí me gusta muchísimo, las dagas dobles distintivas de Manta Negra, parte conjunto de Black Manta, obviamente, vamos a darle a comprar también, ahí lo tenemos, las hojas, pues perfecto, simplemente me voy a equipar estas cosas aquí, como ven, pues ya tenemos aquí Black Manta en las cosas de DC, y nada más nos faltaría pues al propio Aquaman, que lo vamos a estar consiguiendo pues con la skin de Black Manta, ¿no? Y de hecho también me voy a poner el ala delta este que había conseguido, este, me recuerda un poquito el estilo de Black Manta, ¿sabes? O sea, del submarino muy agresivo y estas cosas, y vamos a poner unas cositas más, pues bueno, me voy a poner este. Pero bueno chicos, nos vemos ya en el juego consiguiendo al propio Aquaman, así que vamos allá. Y bueno chicos, ya estamos en la partida, como ven, la skin se está viendo brutal, los picos, como ven, están increíbles. Bueno, aquí un pequeño error, ¿no? Que ya ha tenido pues Fortnite, y pues nos vamos a tener que ir a esta piedrita de acá, o alguna piedra por acá, para reclamar nuestro tridente, y conseguir al mismo tiempo la skin de Aquaman, y pues el propio tridente, ¿no? Como acabo de decirlo. Sombra sigilosa, bueno, está padre, ¿no? Está en la delta. No es de Black Manta, pero, eh, es, eh, se parece, ¿no? Básicamente. Y creo que estaría aquí la piedra, ok, aquí hay tres piedras. No estoy seguro si tengo que conseguir, eh, las, las tres, ¿sabes? O una, una, una piedra nada más, un tridente nada más. No estoy seguro, pero bueno, ojo los ojos que brillan, ¿están viendo esto? Buah, se ve increíble. Voy a tener que cambiar a la delta, porque este hace muchísimo ruido. Y pues no puedo hablar mientras... Mientras esta está a la delta, ¿no sabes? Pero bueno, aquí lo tenemos. Aquí tenemos el tridente y Black Manta al mismo tiempo. Así que vamos a reclamarlo. Uf, estoy muy emocionado, gente. Se nos activa Aquaman. Y pues con, con nuestro, con nuestros picos, bueno, pero no importa. Pero como ven, ¡buah, la skin! Me encanta su, la parte del torso. Me encanta, es, o sea, es increíble, como ven. Atlantis todavía no se ha descubierto, pero ya quiero que llegue. Y se los mostraría, pues, al momento que llegue, ¿no? Se los, se los, se los mostraría, perdón. Y pues bueno, aquí voy a recoger unas cositas. Y simplemente voy a salirme la partida. Para desbloquear el otro estilo. Y equiparme el tridente. Bueno, estas, este pico me gusta mucho porque es muy grande, si se fijan. O sea, me encanta. Es muy diferente de los demás. Eh, puede ser que sea el pico doble más grande. Puede ser. Estoy, estoy, no estoy tan seguro, pero puede ser que sea el pico doble más grande de Fortnite. Con la minibun y todo. Bueno, es que tenemos las cosas de Black Manta, entonces, eh, pues no se ve muy bien. Pero como ven, miren el torso. Vamos a hacer un baile aquí. Vamos a hacer, este. Ahora este. Oh, los ojos también le brillan a Aquaman. Bueno, bueno, se ve muy bien. Perdón si estoy, pero estoy un poquito ronco, podría decirse. Pero bueno, vamos allá al menú. Y nos equipamos el tridente. Y después volvemos para desbloquear su estilo. Pero bueno, vamos allá. Lo lamentable es que está del equipo contrario. Y pues bueno, eh, tengo algunas cosas para, para Aquaman. Su ala delta no viene, eh, su camuflaje no viene, su baile no viene. Pues es que hay muchas cosas que, que no tienen. Pero pues pienso que después van a venir, ¿sabes? Eh, a lo mejor final de temporada o algo así, ¿sabes? Pero no estoy seguro, eh, no se ha filtrado nada tampoco. Pero bueno, mis, mis primeras impresiones de este skin es que está muy, muy padre. Su pelo está muy chido, aunque casi puedo verlo pelón, ¿sabes? O sea, me gustaría que, eh, que no fuera tan accesible ver, ver abajo de su pelo, ¿sabes? Pero bueno, no importa. Estamos aquí para hacer el desafío. Aunque lo puedo hacer un poco más tarde, ¿no? Primero hay que ver un poquito la skin, este, y el tridente, que es lo más importante en lo parecer, en mi parecer, pues. Me gusta mucho más el tridente o... Uf, es satisfactorio, eh, no les voy a mentir. Es satisfactorio picar, pues, con el tridente. Está muy padre. Tiene un buen sonido. No estorba mucho y se ve padre, la verdad. Buah, genial. Me encanta, me encanta. De verdad, poner superhéroes en este juego es lo mejor que pudieron haber hecho. Y aparte, bien hechos. Porque si se acuerdan, el Star-Lord y la Black Widow, pues, son un poco lamentables. Y después como que nos están recompensando, ¿no? Por la caca que fue ese evento de Endgame, ¿no? En las skins, pues. Buah, el torso se ve increíble. Y todo se ve increíble. Vamos a hacer aquí otro baile. Y se ve increíble. Es muy de Atlantis este traje, ¿no? Me parece muy, muy, muy padre. Y, pues, Black Manta también. Lo triste fue que no pude enseñárselos tanto. Pero, pues, voy a estar jugando con él bastante también. Lo mismo que el propio Aquaman, ¿no? Buah, increíble. Ahora voy a hacer el desafío para conseguir el estilo de Arthur Curry. O sin camisa. Como le quieran llamar, ¿sabes? Es lo mismo. Uh, un arpón justamente nos toca. Del pescador, ¿no? Ahí estamos. Bueno. Voy a pasar a ir a, pues, sería esta zona de acá. Para lanzarme de cabeza con el atuendo de Aquaman. Este sería el desafío. Y por si lo quieren hacer, pues, ya saben cómo hacerlo, ¿no? Simplemente van a esta ubicación. Y se lanzan de la cascada. Ahora vamos a ir por esta parte. Sí, casi diría que el propio tridente lo voy a estar utilizando más que Aquaman. Me parece muy surreal estar jugando con... Con esta skin, ¿no? Me parece surreal porque estuve cuatro semanas esperando a que llegara. Y, pues, ahora ya que la tengo, pues... No, no haya sentido en mi vida, ¿sabes? O sea, no, no tanto así, pero... Pero me gusta mucho, pues, o sea... Fue increíble esta temporada. O está siendo increíble, ¿no? Como quieran decirlo. Aquí nos vamos a aventar. A ver, creo que hay peces ahí. Pues sí. Ya no hay más. Bueno. Pues agarra estos peces moraditos. Y, pues, nos lanzamos de cabeza. Vamos allá. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias. Al que haya hecho esto, ¿eh? De verdad. Es... Está padre, ¿no? Está padre. Hacer así de mala onda, pues. Pues voy a tener que volver a subir. Muy bien. A ver. Vi que venía un tipo. También me hice mucho daño. Me voy a curar. Por si... Por si está ahí, ¿no? Por si está ahí el... El tipo que acaba de... De aterrizar. Está po... Está raro ver a Coman con... Con armas también. Este es el tipo que les encanta construir, ¿no? Aparentemente. Y si sigue habiendo algo, de verdad... Me pego un tiro. Vámonos. Y tenemos el estilo de Aquaman. Buah. Este estilo también está muy padre. Me gusta mucho ver los tatuajes... Que tiene el Jason Momoa, ¿no? Y los pantalones también están muy, muy cool. Buah, se ve increíble. Vamos a picar aquí un árbol... Para que vean cómo se ve... Todo o... No sé. Buah. Increíble. Increíble. Se ve muy padre. Ya quiero saber... Bueno, ya quiero ver... Cuál va a ser... La siguiente skin... Del siguiente pase de batalla. O sea... Me emociona muchísimo... Pensar en cuál va a ser... La skin. Pero bueno, chicos. Aquí voy a dejar el video... De hoy. Espero que les haya gustado. Denle like. Compartan y suscríbanse. Para más contenido. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós. Adiós.